Antonio, ¿qué es para ti la poesía? Antonio, me vienes con una pregunta que la verdad, aunque todo el mundo siempre me presenta, incluso la mujer de Inovar, Maniactor de la Penaoce, siempre me decía, mira te presento a un amigo, es pintor y poeta, todo el mundo me decían que era poeta. Y yo apenas había publicado poesía, cuatro poemas, que cuando empecé a escribir, empecé a escribir poesía, pero mi paisano y amigo, un gran poeta, Antonio Martínez Arrión, cuando leía mi poesía, dice, Benaito, tú no debes escribir poesía, escribe prosa. O sea, él me abrió los ojos y dejé de hacer poesía. Para mí la poesía, me gustaría que fueran, o los poetas, los que resolviéramos los asuntos de esta sociedad de mierda en la que estamos. Pero eso es muy difícil, no creo que los poetas lo resolvamos. Y ahora me inculio yo, porque moviendo a la Penaoce, que me decía, siempre me presentaba como pintor y poeta, pues en realidad yo soy un poeta. Antes de empezar la entrevista, has hablado de que no hay géneros, incluso no hay disciplinas, porque lo que tú haces... Eso quería, pero me estaba enrollando de una forma, citando a la Penaoce, porque siempre era así, mira, un amigo, pintor, poeta. Y yo digo, pues que no he publicado ningún libro. Ahora sí, ya tengo varios. Ya Marco me publicó en Oclus un libro que en realidad eran cuentos, cuentos verbos. Entonces, como ahora me ha sacado la Irene Andrés Suárez, que es una profesora de Ginebra y que es una especialista en el cuento breve, ha hecho una antología de cuento breve, en la que está desde Luis Buñuel, García Lorca, Benjamín, yo que sé, todos los grandes de la literatura española, y ha seleccionado a 73 autores en un siglo, y entre ellos estoy yo también. Y son cuentos, porque dice que ella ha descubierto que soy un adelantado en el cuento breve, como estos del grupo este que se junta en catalán, Serra y todo eso. O lipo. O lipo. Dice, pero si tú eres uno, cuando no hacían ni los franceses, que son los inventores de este juego, hacían eso, tú ya lo hacías. Y es verdad, porque yo hacía de pronto con los pronombres personales, y de cada pronombre hacía un cuento breve, o de las preposiciones. Empezaba en algunos niños, empleos y desempleos, de hace parte, hay juegos con esto también. Y este libro está publicado por Rubén, y este libro está publicado por Rubén en el año 74. Es mi primer libro, y que lo publiqué, porque lo leyó la Ana María Moïse, y se lo dijo a la Arteta Estusquet, y lo publiqué ahí con dibujos. No sé si tú conoces ese libro, pero en ese hay una parte que con las preposiciones empiezo, en cada preposición hago un cuento. Me parece que me estoy apartando de la pregunta que me estáis haciendo de qué es poesía, pero poesía para mí es eso. Los silencios son poesía, como ahora ocurre, que tengo un silencio hablando. Me fui a Palma por conocer a CELA, porque de mi ciudadanía había un torero que se llamaba Pepe Gallego, y era un gran dibujante también, y se ha venido a Palma, y siempre que venía por la ciudad de donde él vivía, con sus padres y donde yo vivía. Entonces, me venía que yo ya empezaba a publicar, que llevaba un programa en Radio Juventud, en la Radio Juventud de los Falangistas, pero yo nunca estuve en Palma, me fui huyendo desde Radio Juventud, porque el jefe de Palma tenía que me hiciera de Palma, y yo dije que para tu tía, que yo no me hacía de Palma, y mi profesión como autor de guiones e inocultor, se acabó ahí, llevaba un programa semanal que me lo hacía yo, con 15 años o 16, cuando era un adolescente, y por problemas ideológicos me fui al carajo de Radio Juventud. ¿Qué año era eso? Yo que sé, en pleno franquismo, y cuando pasaba franco por Albacete, que estoy hablando de la ciudad donde yo nací, aunque mis padres no me concibieron ahí, sino en Alcoy, yo a mi infancia me he pasado entre Alcoy y Albacete. Alcoy, porque mi madre era de Alcoy, y me concibieron en Alcoy, y muchos de los cuentos, historias que cuento de niños, que merecen Alcoy más que Albacete, aunque luego he ido y he puesto un título de algunos niños, empleos y desempleos de Alcebate. El cuadro de tu abuelo lo tienes todavía ahí en la habitación, ¿no? Ya no.